Son fuertes, inteligentes y simplemente majestuosos. El punto de inspiración para mi obra es el elefante, un animal increíble. Quise empezar con algo de hoja de oro, un poco de tintas y poco a poco ir creando las manchas necesarias para bocetear la figura de un gran elefante que he nombrado Malawi. Las técnicas para realizar esta obra fueron bastante variadas. Un fondo de hoja de oro, toques de acrílicos, carboncillos, tintas y un poco de espátulas. Me encantaría saber qué fue lo que llegó a tu mente cuando viste la obra. Descríbemela aquí abajo con una sola palabra. Te estaré leyendo.